Para ser exorcista es necesario ser sacerdote nombrado por el obispo. Un obispo no puede nombrar exorcista a un laico, solo puede designar a un sacerdote. Luego empiezo a decir mis oraciones con la mano sobre la cabeza. En general los exorcistas tienen en la otra mano el libro con el ritual de los exorcismos, pero yo no lo necesito porque me lo sé de memoria después de haber hecho tantos y pongo la otra mano sobre la espalda y así rezo. En un determinado momento utilizo el óleo, óleo de los catecúmenos, que es el óleo que usan en el bautismo. Y unjo con él a la persona. Recuerdo que para liberar a una persona se necesitan tantos y tantos exorcismos. Por eso conviene tener cerca un exorcista. Yo acostumbro a decir a los que me vienen, diríjase a su obispo y pida el exorcismo con la esperanza de que los obispos, a fuerza de oír tantas y tantas demandas, se decidan a nombrar exorcistas, aunque solo sea para verse libres de la insistencia de tantas personas. Normalmente la persona no se libera durante un exorcismo. El exorcismo reza por la liberación, pero a menudo la persona se ve libre cuando acude a un santuario mariano, como por ejemplo el de Nuestra Señora del Pilar, o incluso al más cercano a su casa. A menudo se liberan después de una larga adoración eucarística. He tenido casos de pacientes míos que se han liberado en Lourdes después de haber rezado durante toda la noche ante la gruta de Lourdes. Es importantísima la oración. El Evangelio nos dice que algunos diablos no se echan sino con la oración y el ayuno. Naturalmente es importante que reze la persona interesada, que recen sus familiares y que se haga rezar a comunidades religiosas o grupos de oración. Porque la liberación del demonio es fruto de una intervención extraordinaria de Dios que se obtiene mediante la oración. En sustancia, la oración del exorcismo se resume en una frase. En nombre de Jesús, Satanás, vete. Porque se basa en este poder que Jesucristo dio a los apóstoles, después a los 72 discípulos, y finalmente a todos los que creen en él. En mi nombre expulsarán a los demonios. Por eso lo esencial es la imposición a Satanás. En nombre de Jesús, Satanás, sal. Durante los exorcismos, pueden suceder tantos hechos insólitos, tengo en la mano una serie de objetos que han sido vomitados durante los exorcismos. Pues sucede que muchas veces las personas reciben un mal maléfico a través de la invocación hecha al demonio por un sacerdote de Satanás o por personas ligadas a Satán que hacen maleficios. La causa más frecuente por la cual una persona se ve atacada por el demonio es porque ha sido víctima de un maleficio. Se trata de una persona que, por odio, por interés, por venganza o por otro motivo, ha encargado a un satanista, a un sacerdote de Satanás, a un mago o a una bruja que haga un maleficio a alguien. ¿Qué es un maleficio? Es hacer mal a una persona por medio del diablo. Maleficio es una palabra genérica. El mal infligido a la persona por medio del diablo puede hacerse de muchos modos diversos. La forma más común del maleficio es el hechizo. La forma más común del maleficio es la factura. El maleficio puede hacerse con un hechizo, con el mal de ojo, con una maldición, con un rito vudú, con una macumba, con un rito satánico. Puede hacerse de muchos modos diversos. A veces, las personas que lanzan maleficios usan objetos que por vía maléfica introducen dentro de la persona o dentro de la casa. Por ejemplo, sucede que una persona no logre dormir y crea haber recibido algo malo. Mira dentro de la almohada y descubre objetos extraños que han sido colocados dentro. mechones de pelo mechones de pelo, cuerdas atadas. El caso más grave que yo he conocido es el de uno que dentro de su almohada encontró un sapo vivo. ¿Cómo consiguió entrar dentro? Por vía maléfica, por vía mágica, mediante un maleficio, o sea, a través de la acción del diablo. Las víctimas, para liberarse, necesitan deshacerse de los objetos que les han metido en el estómago de modo invisible. Y sucede entonces que cuando vomitan estos objetos salen cosas verdaderamente extrañas. Voy a enseñarles algunas. Por ejemplo, vean uno que vomitó en una sola vez una cadena metálica así de larga. Esto es un abrelatas. Muchas pilas. Incluso vivía el caso de una persona a quien el demonio le dijo que le haría vomitar una radiotransmisora completa. Aquí veo otros objetos que vengono vomitados a menudo figuras de plástico, clavos, pilas, llaves, o sea, objetos varios que han sido vomitados. Y yo me he dado cuenta que estos objetos se materializan en el instante en que salen de la boca. si uno hubiese hecho una radiografía del estómago de aquella persona antes del exorcismo no habría visto nada. Me di cuenta de eso viendo varias veces escupir a personas poseídas. Un exorcista debe habituarse a recibir muchos salivazos. La posesión es la más espectacular pero también la más rara de las actuaciones diabólicas. El demonio tiene otros modos más solapados y eficaces de influir en el mundo sin que sus víctimas se percaten. Descubramoslo. Tengamos presente que el demonio es un ángel caído y conserva toda su inteligencia y toda la capacidad que tienen los espíritus puros. El diablo ejerce una doble actividad ordinaria y extraordinaria. La actividad ordinaria es la de tentar al hombre al pecado. Es la actividad que a él le interesa más y a la que todos estamos sujetos. Cristo al hacerse hombre aceptó someterse a las tentaciones del diablo. Ciertamente él derrotó a Satanás en su intento. Nosotros no poseemos la misma fortaleza que Jesucristo pero contamos con la gracia si la pedimos con la oración y los sacramentos. Y sabemos por la Biblia que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Pero es necesaria nuestra resistencia, nuestra lucha. Esta es la actividad ordinaria del demonio. Su actividad extraordinaria es la de producir trastornos maléficos e incluso la posesión diabólica. Cuando decae la fe aumenta la superstición. nosotros vivimos en un periodo en el que de fe hay poquísima y entonces he aquí que va ocupando un gran espacio la superstición. Hoy la superstición puede practicarse de varios bodos diversos como el de quienes se dejan esclavizar por magos. No son solo personas ignorantes. También caen en esos hombres políticos, empresarios, personalidades del deporte que no toman sus decisiones sin antes consultar a su mago de confianza. son pues lacras muy difundidas que abren la puerta a la posesión diabólica. El demonio puede atacar no solo a personas individuales sino a comunidades enteras. No hay duda que el demonio entre todas las personas busca preferentemente a las que ejercen más influencia sobre los otros. No me cabe ninguna duda de que Stalin fuese satanista. Se vendió a Satán para tener éxito. No tengo ninguna duda de que un personaje como Hitler estuviese completamente invadido por Satanás. Hay que notar que Satán puede influir en grupos enteros y yo creo que todo cuanto el nazismo ha hecho ha estado enteramente inspirado por Satán porque los nazis cometieron atrocidades que racionalmente no se pueden explicar. vemos así como el diablo influye en el mundo de la política y en la vida social. Trata de apoderarse de los medios de comunicación de masas. En la televisión por ejemplo en los programas de la tarde predominan las películas de sexo horror y violencia sexo horror y violencia y tanta juventud y tantas personas mayores y de todas las edades embotan su mente y se alejan enteramente de Dios a través de la continua visión de sexo horror y violencia. Es importante tener en cuenta que el diablo puede atacar no solo a personas individuales sino a un grupo entero que puede ser de poca monta o de gran importancia. Un ejemplo de grupo de poca monta es el de un amigo mío que exorcizó a una clase entera de 30 a 35 jóvenes que estaban simultáneamente influidos por el diablo y hubo que proceder a los exorcismos para liberarlos. El diablo puede atacarnos de cuatro modos diversos la posesión diabólica la vejación la obsesión la obsesión y la infestación la posesión es cuando el diablo parece que entra dentro de la persona y actúa utilizando los miembros de esa persona es la forma más grave y si queremos un ejemplo bíblico tenemos el caso del endemoniado de Gerasa que tenía que tenía una fuerza hercúlea y asaltaba a quienes pasaban por aquel camino la segunda forma es la vejación cuando el diablo no está en la persona pero causa perturbaciones desde fuera por ejemplo muchos santos han sido atacados por el diablo como el cura de Ars que era echado de la cama o el padre Pío que era fustigado continuamente creo que casi todos los santos han sufrido vejaciones fuertes por parte del diablo la tercera forma es la obsesión esta se produce cuando a uno le vienen pensamientos obsesivos invencibles que le martillean la cabeza y le incitan a la desesperación y al suicidio también me he tenido que ocupar de varios casos de estos la cuarta forma es la infestación que está reservada no a las personas sino a las casas los objetos e incluso a los animales el caso más común es el de la infestación de casas por el diablo también puede actuar sobre objetos y alguna vez en animales en estos casos también se pueden practicar exorcismos el hombre como puede defenderse digamos que la defensa principal es vivir en gracia de Dios cuando uno se acerca con frecuencia a los sacramentos aunque le hayan lanzado un maleficio puede que rebote como el boomerang o sea que el maleficio recaiga sobre la persona que lo lanza y no sobre la persona contra quien se dirige que está acorazada por la gracia de Dios acorazada por la posición de la virgen de los ángeles y por tanto puede estar segura sería un error gravísimo tener miedo al demonio la biblia nunca nos ha dicho que le tengamos miedo nos dice que le resistamos con fuerte fe la fe vence al diablo esta es la victoria que vence al mundo vuestra fe con la fe se vence al demonio